¿Qué es el cloro de sodio? ¿Qué es el cloro de sodio? Y ponen las cucharas al fuego, al mismo tiempo. Si tiene un asistente ahí presente, que tome el tiempo, de preferencia, siempre es importante medir el tiempo. Tardan los procesos. Y verifiquen cuál cambia de estado sólido al líquido primero. ¿Podrías incluir el cloro de sodio común y el cloro de sodio común? Es más, no es que esta es sal de mina, las traen de minas que a veces están muy profundas. Esas minas, en realidad, hace millones de años, fueron fondo marino o playas, donde se evaporó el agua y quedó el cloro de sodio, en cantidades enormes, toneladas, toneladas y toneladas. Entonces, la sal llamada cloro de sodio es la misma, la encuentras en el salero, en el mercado, en una mina, en la playa o en otro planeta, donde haya cloro de sodio. Por cierto, ahora sabemos que en Marte hay carbonatos. Interesante. Bueno, entonces, de esta manera vamos a ver cuál es la influencia de la naturaleza de los enlaces químicos dentro de las moléculas mismas. Y vamos a ver cuáles son más fuertes. Sin embargo, pasa algo curioso. Cuando ponemos sacarosa en presencia de agua, forma puentes hidrógeno y se insuere perfectamente, por eso podemos preparar las aguas endulzadas. Y cuando ponemos sales como el cloro de sodio, en medios polares como el agua, estos enlaces, que al menos en la teoría vemos que son más fuertes que los enlaces polares, los enlaces de las protecciones dipolo-dipolo, se rompen muy fácilmente. Y eso lleva, en cuanto ponen ustedes cloruro de sodio en agua, primero se disuelven. ¿Por qué? Porque estas cargas eléctricas, estas, pues con el cloruro de sodio, con el cloruro de litio, cloruro de litio, cloruro de hidrógeno, al ponerlos en agua, se rodean de agua, como ya lo mencionamos en un asignante, se mojan. Y eso permite que se mezclen con las moléculas de agua y se forman soluciones reales. No podemos distinguir a los cristales de drogo de sodio, a los cristales de sacarosa, cuando están inmersos en el agua. No podemos distinguirlos de las moléculas de agua, o de los cúmulos de agua, moléculas de agua. Entonces forman soluciones claras. Pero además pasa algo interesante. Olvidé traer azúcar. Como ustedes ya hicieron el experimento, ¿sí tomaron, pusieron agua con azúcar y le midieron la conductividad eléctrica? No. ¿No? ¿A alguien se le ocurrió esa parte? Bueno, verifíquenlo en su casa. Toman agua, agua desminerizada, el agua para plancha. ¿Perdón? ¿Viste en la prepa? ¿No te acuerdas todavía? Ajá, pero ¿y con azúcar? Con azúcar no conduce la electricidad. ¿El agua sola conduce la electricidad? Vamos a verificar. Déjenme primero si... Traigo un último. Sí, funciona. Tiene ya algunos años. Vamos a medir el inverso de la conductividad que es la resistencia. Traigo aquí los electrocitos. Este va aquí. Y este va aquí. No hay problema. A lo mejor sí había un huevo. Sí. Sí. Sí, hubo un problema. Déjalo así ya, ni más. Luego lo restamos. Entonces. Entonces. Ok. Si yo verifico. aquí le traigo agua destilada. La voy a poner en el vaso. Supongo que el vasca limpio. No conduce la electricidad. No conduce electricidad. Poniendo los dos electrodos en el agua. Lo que veo es que. No cambia el valor. Aún cambiando la escala. No cambia el valor. Traigo agua de sal. Cloruro de sodio. La pongo en el agua. Aún sin disolverla. Y al medir. La conductividad. Veo que sí hay una lectura positiva de conductividad. Bien. El agua sola no conducía agua. No conducía electricidad. Cuando. Le pongo el cloruro de sodio. Veo que hay un. Valor de conductividad. ¿Qué significa esto? Que hay iones. Disueltos. Esos iones de donde vienen. De la. Ruptura. Del enlace. Del sodio. Con el cloro. Los responsables de la conductividad eléctrica. En soluciones a cosas. Son los dioses. Vimos que el enlace. Cloro hidrógeno. En el cloruro de hidrógeno. Es un enlace. Covalente. Polar. Sin embargo. Cuando. Mido la conductividad. En. El. Cloruro de hidrógeno. Veo. Veo que salta. Eso. ¿Qué me está mostrando? Que este enlace se. Encuentra. Roto. Y lo que se ha producido es. La presencia de. Cargas eléctricas. Y las únicas. Razonables son. Protones positivos. O hidrógenos positivos. Y cloro negativo. Porque. Siendo el cloro. Más eléctrico negativo. Que el hidrógeno. Cuando se llegan. A. Separar. Y a distribuir los electrones. De manera. Heterogénea. Es decir. No igual. Sino que uno de los dos átomos. Se lleva los dos electrones. Lo más probable es que sea el cloro. Que se quede con el par de electrones de eléctrico. Entonces. Aunque la.